Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta de revista Telequince, como siempre es un placer llevar a ustedes las principales informaciones de lo que ocurre en nuestro país y el resto del mundo. Gracias por su sintonía, hoy es doce de octubre del año dos mil veintiuno, llueve sobre la capital dominicana. Jóvenes, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Buenos días, Ana Mercy, buenos días, doctor, buenos días al país, ciertamente está lloviendo. Ay, sí, el día está para Checo. ¿Cómo? Para Checo, Pacheco sin el PRM. Bueno, pero hoy es doce de octubre y es una fecha memorable en la historia de la humanidad. Una fecha que se está desclasificando. Ay, sí. Bueno, sí, ese es el aspecto nuevo de eso. Estamos cambiando. La América Latina y Estados Unidos están tumbando todas las estatuas de color. Sí, por los enfoques nuevos que hay de esas acciones. Ahora, yo lo que. O por lo que se sabe ahora. Yo lo que destaco es que sin entrar en esos tipos de consideraciones, fue un acontecimiento que cambió el mundo. Así es. Sí, fue un acontecimiento en donde definitivamente hubo un encuentro entre dos culturas diferentes. Y una acabó con la otra. Y finalmente fue así. Y una acabó con la otra. Pero fíjate que lo que origina eso es el comercio. El comercio. Como siempre. Claro, claro, la necesidad. Hay que buscar otra vía porque faltaban a las especies. La necesidad. Lo que teníamos. Las especies fallaban, no había la sal, no había. Bueno, lo que pasa es que antes no había refrigeración ni nada y todo, todo se cubría con con sal. Bueno. No había, no había especies en todo el sitio y había que sazonar. Ahora es que nosotros no queremos nada. Entonces, lo que está caliente es lo de la reforma fiscal. Sí. El gobierno se apresuró anoche rápidamente a decir que lo que está circulando como un proyecto de reforma fiscal no ha sido divulgado por el Estado, por el gobierno. Y entonces, ¿quién? No ha sido divulgado. Eso es lo que dice el gobierno. No. O elaborado. No ha divulgado ninguna propuesta de reforma fiscal. Dijo el vocero. El vocero. El vocero. Ahora, ayer se filtró como pólvora en todas partes, los medios, lo que serían los impuestos y los gravámenes y las reformas que se harían. Y naturalmente. Según ese documento. Según ese documento. Y eso causó reacciones que, bueno. Sí, en cadena, en cadena. En cadena, porque la verdad es que si es así. A Dios que no haga reconfesado. No digo que sea así. Digo que si es así. Mire. A Dios que no haga reconfesado. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo no creo que si usted, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo le decía a usted, doctor, era que se mencionaba de que un gravamen de dos mil quinientos pesos fijo para el marbete de vehículos de hasta diez mil dólares. Vehículos de diez mil dólares son quinientos mil pesos. Cinientos ochenta mil pesos. Vehículos de diez mil dólares. Ahora, si usted tiene un vehículo de tres millones, de cuatro millones, si usted tiene un vehículo de tres millones, va a pagar treinta mil de placa. No, porque sería el uno por ciento que usted pagaría. Una locura. O, por ejemplo. Agárrame la boca, señor. Ayúdame a controlar mi lengua. Es lo único que yo te pido. En este momento. Pero la tuya no cuesta tanto. Y la otra. Y la otra sería. Ayúdame a mi carrito de Javi y en Cotuí. La otra sería. La suya. Y lo que cuando usted agarra su telefonito o va al banco y le transfiérmelo a fulano. ¿Para pagar? Estos cinco mil pesos que le dejo. Diez mil pesos. El banco te cobra el cero punto quince por ciento. En la reforma que se plantea ahora está planteando que te cobre cero punto setenta y cinco por ciento. ¿Cómo así? ¿De lo que yo transfiera? No, entonces, Ana Mercy. De tu cuenta. Ana Mercy. Ana Mercy. Por tú hacer la transferencia. Ana Mercy, los cinco mil que te debo, ven a buscarlo personalmente. Mira, en este momento el señor director debiera poner un video que dice, ay, ayúdame a controlar mi lengua. Mira, eso. Pero hay otra más interesante. Eso no, señores. Si tú ganas setenta y cinco mil pesos, de veinticinco te van a aumentar a treinta y cinco. ¿Cuánto es el descuento? ¿Cuánto es el descuento? Treinta y cinco. ¿Cuánto? De cien te van a quitar treinta y cinco. O sea, te quedarían sesenta y cinco. No, pero estos estamos ganando menos, vamos para atrás. Bueno, eso es lo que se publicó. Yo no estoy diciendo que sea. Sí, él está hablando de acuerdo al documento que anda circulando. Yo estoy diciendo lo que se filtró ayer en todas partes. Ahora yo le pregunto a ustedes. ¿Entiendes? Yo le pregunto a ustedes. Yo no creo que el gobierno vaya a hacer eso. No, porque perece, porque no concuerda con lo que Luis Abinader prometió en campaña. Porque que yo recuerde, el presidente Abinader siempre ha mantenido la postura de que él no iba a aumentar los impuestos. Él no primero. Pero yo le pregunto, así, si no fue el gobierno que filtró el documento, permítanme felicitar a la ilustre comisión que lo hizo para Jota. Mira, aquí está. Está muy bien elaborado el documento. Por eso le digo. Mira, mira la información del gobierno. Dice, oye, el director de estrategia y comunicación gubernamental, Romero Figuré, informó este lunes que el gobierno no ha divulgado hasta ahora de manera formal o informal ninguna propuesta relativa a una reforma fiscal. En un video colgado en Twitter, el también portavoz del gobierno indicó que los documentos con diferentes escenarios de recaudación que circulan en las redes sociales y se comparten en los grupos, no son documentos oficiales. Hace la aclaración luego de que circulara durante el fin de semana un documento de 94 páginas donde se presentan diferentes escenarios de análisis que se estarían evaluando. Ah, perfecto. Ahora ya le digo, ¿quién no hizo el documento de 94 páginas también hecho con todos los puntos detallados? Está muy bien elaborado. Le querían hacer daño al gobierno. O sea, el que hizo eso sabe el impuesto y sabe cómo es la cosa y conoce cuál es la situación de la economía. Y también sabe de globo de ensayo. Bueno, eso es lo que se dice, pero déjame decirte algo. La estrategia nacional de desarrollo, esa ley que está ahí, plantea no una reforma fiscal, tres reformas fiscales. Oye, bien, pero ¿cómo te las plantea? Con distancias de años para que vaya poco a poco y de manera gradual. No es un paquetazo total, ahí rían, sino una primera para colocar algunos impuestos, otra segunda al tanto tiempo y otra tercera en tantos años. Ir poco a poco hasta el 2030. Oye, el concepto. Pero, pero también. Porque tú no le puedes meter a un pueblo, de repente un paquetazo, porque eso trae una serie de reacciones terribles sociales y también en la propia economía. Pero yo le pregunto. En la inflación. Si no es un equipo del gobierno que ha elaborado un documento tan bien hecho, tiene la oposición la capacidad de poner a circular un documento como ese en un fin de semana donde suben todos los combustibles, donde nos olvidamos de muchísimos problemas de delincuencia y nos centramos solamente en ese documento. Porque hasta en los sitios donde usted iba a darse un trago se hablaba de la reforma, nos hablaba de otra cosa. Ahora también quiero decir otra cosa. Sea quien sea que haya elaborado ese documento, ese documento hay una intención, ahí hay un concepto establecido, hay una actitud con respecto al tema de los impuestos y eso haya hecho quien lo haya hecho, no debe ser. Ni el concepto, ni la idea, ni la actitud. Ahí hay cosas, yo pienso que hay cosas que son verdades y otras que podrían ser mentiras. Una, por ejemplo, es la de la rebaja de la tasa del ITEVIS, pero ampliar la base. Pero eso se ha dicho siempre. Eso se va a hacer. Eso se va a hacer porque eso lo ha dicho. Pero lo que dice el documento es que solamente sería de un 18 a un 16, pero que se incluyen una serie de alimentos básicos de la canasta familiar. Ahí está circulando un video de Luis Abinader cuando él era candidato, que él habla de eso. Mira, eso del 18 del ITEVIS no debe ser, tenemos que bajarlo a un 16 y en el documento está un 16, gradualmente. En el documento se habla de no grabar la canasta familiar y eso yo entiendo que debe ser así. Que ya nosotros no aguantamos. Y habla de quitarle las exoneraciones a los legisladores. Ese sería un paro. No, por el problema no es quitar las exoneraciones. El problema de los legisladores no es solo las exoneraciones. No, es el barrilito. Y el cofrecito. Y el cofrecito. Y el cofrecito. Y otros viáticos. ¿Y por qué hay que pagarle a un legislador para que vaya a trabajar? Parientes y demás familiares. Como dicen las notas. Porque por usted ir a trabajar, por usted ir a una sesión, le dan 3,500 pesos. De dieta. Por usted ir a su trabajo. Geraldino, hasta las exequias están grabadas en ese documento. Entonces sí que para morirte va a tener que buscar más cuantos. Vamos a una pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.